Entre llamas te encontré Intentando calentar tu escamapié De tu boca ya sin voz Un saludo parecido a la luz Un sonido de fusil Tran tus labios al momento de besar De tu cabello aprendí Que cortar no es signo de debilidad Y hoy parecen Tan extraños los momentos que pasen Desearlo verte Una vez fue suficiente para arder Muerto de miedo Me aterraba la idea de ya no Verte nunca más Qué largo invierno Lleva casi dos años Y aún no me determina Te aseguro Que no hay noche y día En que no piense en ti Me quema lento El lleno que arrojaste sobre mí ¿Quién pensaría Que el más terrible incendio forestal Es provocado Por la cispa más pequeña del lugar Y hoy parecen Tan extraños Tan extraños los momentos que pasen Te aseguro Y hoy parecen Y hoy parecen Y hoy parecen Y hoy parecen Me quema lento El fuego que dejaste encendido en mí El fuego que dejaste El fuego que dejaste Te aseguro De que exergue En el fuego que dejaste Te aseguro De que es Y hoy parecen Así Tres